Las últimas novedades sobre arte funerario fueron presentadas durante el transcurso de una capacitación realizada para directivos y personal del cementerio privado Parque del Recuerdo. Conversamos con el experto. La tanatología es una ciencia que estudia todo lo que rodea la muerte. En realidad la base de la tanatología es buscar el buen morir, o sea, acompañar a enfermos terminales, acompañar a la familia de enfermos terminales que a veces es tanto problema uno como el otro. Hay psicólogos, tanatólogos, que son los que se ocupan de la elaboración del duelo. Hay enfermeras tanatólogas que son especialistas en cuidar de enfermos terminales. Para que la audiencia entienda, el médico forense, el médico de policía, el médico forense es un médico tanatólogo porque trabaja con la muerte. Pero hay muchas especialidades, por ejemplo está el tanatopráctico que hace tanatopraxia, que es la conservación y desinfección del cuerpo. Esto es para que en el velatorio no haya derrame de líquido, no haya olores. Está el tanatoestético, que es el embellecimiento del cuerpo por intermedio de cosméticos. Hay reconstrucción para los accidentes. O sea, hay varias especialidades dentro de la tanatología exequial. Y acompañado con eso están los ritos funerales de cada religión. Cada religión tiene marcadas los ritos funerales. Las Fuerzas Armadas tienen marcadas los ritos funerales y las honras fúnebres. Que esto es todo lo que le estoy enseñando al personal del parque, para que sepan qué hay que hacer en cada caso. Los ritos funerales de la religión católica, por ejemplo, son tres. Es la vigilia, la liturgia y los ritos de despedida. La vigilia es justamente el velatorio. La liturgia es el oficio religioso, que puede ser un responso en el velatorio, una misa en la iglesia o un responso en el cementerio. Y los ritos funerales de despedida es esto de lo que hablé de honrar a esa persona. Hablimos de los evangelistas. Los evangelistas tienen muy parecido, porque en realidad son cristianos, nada más que uno se basa en Cristo crucificado y los evangelistas se basan en Cristo resucitado. Por eso, en los velatorios de evangelistas no va a haber un Cristo crucificado, puede estar la cruz, pero no el Cristo, puede haber un Cristo vivo, porque tiene otro... Pero en realidad los ritos funerales casi son los mismos, nada más que en vez del cura está el pastor. En la religión judía, que, bueno, en la religión judía es más complicada. No es que es más complicada, es distinta o más distinta. Ellos creen que exponer un cuerpo muerto es deshonroso. Por lo tanto, el velatorio lo hacen con el ataúd cerrado, sí o sí. Después, los ritos funerales en el cementerio son la rajadura de vestidura, hay el rabino que da un oficio religioso, el hijo mayor tiene que dar la primera palada. O sea, hay cosas que yo no lo voy a contar todo con el mismo tiempo, pero digo así para diferenciar, que quiero que el personal del Parque del Recuerdo sepa a todos los años. Y fundamentalmente, honrar a la persona que no está, como lo ha dicho en reportajes anteriores. Siempre, siempre. Todo el objetivo es honrar a la persona y de alguna manera aliviar el dolor.